¡Ea! Sin que lo notaras desde aquí los pasos Ayer pude comprobar que tú me fingías Después que me jurabas que no lo querías Toma este puñal y ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida si he de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena ¡Ea! ¡Ajúa! La penca el mahuay si se coja ¿Por qué? Dime por qué me has engañado Di lo que tú has querido Yo siempre te lo he dado ¿Por qué te burlas de mí, amorcito mío? ¿Por qué después que te he querido Me das tan mal pago? Toma este puñal y ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida si he de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena No vale la pena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alpagadora!